Temas fundamentales, de un lado como ustedes saben hoy hubo un paro de parte de los trabajadores de limpia quizá ya están enterados, los trabajadores pues están reclamando una diversidad de situaciones se les está atendiendo, ya de hecho ya se llegó a un primer acuerdo hoy en la mañana ¿Cuál es la situación que genera esta problemática que reclaman los trabajadores? Pues el primer término tiene que ver con el hecho de que desde que tomamos nosotros la gestión del relleno sanitario se busca que los camiones entreguen los residuos de forma ordenada dentro del espacio del relleno antes entraban los camiones y tiraban de alguna forma desordenada entonces ahora como estamos buscando que se gestione adecuadamente el interior del relleno que se depositen de forma correcta los residuos pues eso lleva un poquito de tiempo y es un reclamo de parte de los trabajadores comprensible porque no pueden entrar como antes rápidamente y depositar y retirarse sino que ahora toma cierto tiempo y eso, esa demora, ese tiempo para esperar el acomodo de los residuos es lo que les inquieta entonces estamos viendo como lograr que ese proceso avance de forma más rápida pero en el fondo es una razón técnica no podemos dejar que sigan pasando las cosas de antes que se colocaban los residuos de forma desordenada tenemos que procurar que se depositen en los sitios que ayuden a que el relleno se gestione de forma correcta entonces ese es un problema digamos de carácter técnico vamos a ver como lo resolvemos para que el proceso avance de forma más rápida también hay una preocupación de los trabajadores por el mantenimiento de los vehículos también entendemos sus razones, nos parece que son pertinentes lo que plantean debo decirles que hace un mes por primera vez sin mucho tiempo estaban operando todas las unidades de transporte al mismo tiempo cosa que durante muchos años no se había logrado que todas las unidades de transporte estuvieran funcionando esto por supuesto pues si genera una demanda particular de lubricantes, de refacciones, de llantas y en este momento pues la queja de los trabajadores es pues queremos que ya lleguen las refacciones, los lubricantes y las llantas se les indicó que precisamente pasado mañana llega todo lo que es lubricantes y algunas refacciones y es a fin de mes que llegarán las llantas entonces comprendemos su queja y la verdad si tenemos que mejorar la gestión administrativa para que todos estos temas se resuelvan de forma ordenada y en tiempo ya se llegó pues con ellos a un acuerdo, se les explicaron los plazos ciertamente necesitamos mejorar la gestión en ese terreno administrativo y por lo pronto pues quizás se hagan ya unas compras digamos de carácter excepcional para mejorar el caso de las llantas ahí donde sea necesario, donde sea indispensable hacerlo de forma rápida esos son los temas principales que están preocupando a algunos de los trabajadores que están en este momento pues manifestando su inquietud como les digo ya hay un grupo de trabajo con ellos llegando a acuerdos el director de medio ambiente, el director de administración y el director de recursos humanos están pues trabajando con los representantes de los trabajadores. Esta situación pues está en el umbral ya de resolverse de hecho ya liberaron una parte del paro confío que en el curso de estos próximos minutos ya se llegue a un acuerdo y logremos justamente avanzar en este tema que es tan importante yo creo que uno de los temas más importantes de la ciudad es que la ciudad reciba la atención que merece en todo lo que es recolección de residuos ustedes lo han visto, la ciudad ha mejorado mucho en ese sentido hace unos días tuvimos varios grupos de turistas visitando la ciudad y expresaron que veían que la ciudad estaba bien atendida en términos de limpieza de las principales calles y pues para nosotros eso es un signo positivo pues de que el trabajo de limpia aunque no ha sido todavía perfecto ha avanzado notablemente gracias al hecho pues de que se adquirieron muchos vehículos más para atender a toda la ciudad y ofrecerle buenos servicios ese es el primer punto, lograr que poco a poco mejore la gestión en el área de recolección y que los trabajadores se vean atendidos dentro de pocos días ellos van a celebrar uno de los sindicatos que está precisamente en el área de limpia van a celebrar su aniversario hace unos días me reuní con el líder el líder de FATEP Guillermo Caballero que es representante de algunos de los trabajadores que están en limpia y pues realmente nunca había habido, de parte de él nunca se expresó en el sentido de que hubiera una inquietud mayor si nos sorprende pues que de pronto hayan hecho esta manifestación pero como digo se trata de ir resolviendo de ir mejorando las condiciones de trabajo y todo ello para bien de la ciudad porque de lo que se trata es de la ciudad esté limpia ese es un primer punto el segundo punto tiene que ver con ustedes saben se han registrado en los últimos días clausuras de algunos negocios la razón fundamental por la que ha ocurrido esto pues es que estamos buscando que todas las empresas todos los establecimientos acaten la normatividad que nos permite tener una ciudad segura una ciudad que cumple con todo lo que marcan los reglamentos en particular se clausuró un negocio en la calle de Bravo que a pesar de no tener las licencias a pesar de no haber cumplido con los reglamentos había ya hecho publicidad para indicar que iba a abrir su negocio obviamente pues esto era una situación irregular si no tienes cumplidos los reglamentos si no has atendido todos los trámites que exige la apertura de un negocio de este tipo pues no puedes estar haciendo publicidad para inaugurarlo hay que decir que era un negocio de venta de alcohol que se encuentra a pocos pasos de un centro de salud y a pocos pasos de un centro educativo la norma no permite que este tipo de cosas ocurran y por esa razón se procedió de esa forma siempre estamos buscando que se acate la norma como ustedes saben la ciudad pues desafortunadamente vive una situación difícil en ese sentido porque se permitió en algún momento la apertura de negocios en lugares que la ley indica que no puede ser posible o sea el hecho de tener un bar, una cantina cerca de un centro de educación o cerca de un centro de salud pues es algo que la ley establece que no debe ocurrir así estamos poco a poco tratando de poner orden en ese sentido igual ocurrió con otro establecimiento de otra índole, de otro giro que es el caso de la empresa Electra en la calle de Lázaro Cárdenas en la avenida Lázaro Cárdenas que también se apartó de la legalidad porque la ley indica que tiene que tener un cierto número de estacionamientos para ofrecerle el servicio a sus clientes no lo había hecho durante varias ocasiones se le hizo ver que era indispensable acatar ese lineamiento que marca pues la norma no quisieron acatarlo consecuencia pues se tuvo que proceder con la clausura es posible que en los próximos días pues cumpla con la norma porque cerca del lugar hay oportunidad de contratar servicios de estacionamiento ¿no?